¿Tú? Llevo nueve años, como saben, acudiendo a la corte por el tema de la custodia de mi hijo, nada más. Todo lo demás también nos arreglamos como ellos, o sea. Con un nuevo conflicto, Paulina Rubio y Colate protagonizan un tremendo escándalo. Esta reciente discusión llegó a tal grado que la policía tuvo que intervenir. Desde su separación, la expareja ha tenido mil y un problemas por la custodia de su hijo. Pero parece ser que esto ya subió varios escalones. El más reciente conflicto entre la cantante Paulina Rubio y Nicolás Vallejonaje era mejor conocido como Colate. Vaya que causó tremendo escándalo. Un oficial de policía tuvo que hacerse presente en el departamento de la cantante. El enlace entre Paulina Rubio y Colate fue uno de los enlaces que más euforia generó entre los seguidores. Sin embargo, cinco años después la pareja decidió separarse, debido a la difícil relación que ambos tenían. Después de esto, múltiples discusiones por la custodia del hijo de ambos han estado yendo y viniendo hasta el día de hoy. Colate acudió el pasado lunes al domicilio de Paulina para poder recoger al pequeño y que pasara tiempo con él. Pero ella no le abrió la puerta. El mismo Colate explicó que fue lo que sucedió a través del programa, Lengua y Largos Live, a través de YouTube. Y después de mencionar que no quería hablar de lo ocurrido, él mencionó. No, 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 no quiero hablar de eso, pero es de todos conocidos, que tengo muchos problemas. Hoy he ido a buscar a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, bueno, lo de siempre. Y creo que eso era lo único que le pasa. Colate dijo que esta situación es muy, muy fea, pero sobre todo para los niños. Colate comenta que en este tipo de situaciones a los que más les afecta realmente es a los pequeños. Los perjudicados únicamente son ellos. Por eso, hablando en general, pero también aprovechando a darle una indirecta a su ex, Colate dijo lo siguiente. Bueno, es un horror, es un horror sobre todo para los niños, porque ahí a quien se hace daño es a los niños. Colate fue cuestionado si él no ha vivido esta situación, de que un padre le habla mal a su pequeño del otro progenitor. Y dijo que de igual manera eso a quien en realidad afecta es al propio hijo y que éste lo toma de tal manera que termina volviéndose en contra de la persona que en primera habló mal del otro. A pesar de que Colate en realidad no quería hablar de este tema, él siguió siendo cuestionado. Así que contó en realidad cómo fue que pasaron las cosas. Él cuenta que como cada lunes fue a buscar a su hijo. Y lo que pasó, él mismo lo explica diciendo... Ahora lamentablemente Colate tiene que gastar un dineral en contratar abogados y que su pequeño se vea envuelto en esta difícil situación. Tras un periodo de tiempo, Colate decidió llamar a la policía para que ellos pudieran interceder, pero ni siquiera ellos pudieron obtener alguna respuesta. Ellos no pudieron ayudar a Colate a que viera a su hijo. Por lo que él decidió llegar a su casa y transmitir el programa. Después, según informó el programa Un Nuevo Día, Colate recibió a su pequeño hijo directamente en su domicilio. Además mencionaron que esta no es la primera vez que pasa esta situación. En más de una vez Paulina Rubio ha entregado tarde a su hijo. Lo cual suma un conflicto más. A la que fue una de las relaciones más escandalosas que han pasado en el medio del espectáculo. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Paulina Rubio esté teniendo este tipo de situaciones? ¿Por qué crees que ella no quería que Colate fuera por su hijo en su casa, pero sí que se lo llevara a su domicilio? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.